¿Cómo funciona Stable Diffusion in Painting? En este caso he cogido una foto mía y le he puesto la cara de un señor random y le he ido agregando un sol o he probado agregarle una serie de nubes, la verdad que está bastante chulo. En Washington tomé una foto y digo, ¿qué tal si le agrego un fantasma y hago una foto un poco terrorífica ya que vamos a entrar en Halloween? Pues le puse un fantasma, la verdad que las fotos dan miedo, ¿eh? Porque fijarse, en esta por ejemplo, además del fantasma, le ha puesto una casa encantada al lado. Aquí tengo una de un fantasma que da un susto y esta, que también da bastante miedo. El Zelda, como os comenté, y además le hemos agregado también un mago en pixel art.